El poder del dinero, sí que es verdad, sí. Puto sistema. Joder, que bien sienta gastarse dinero y que te salga bien, sí, joder. Mierda, he vuelto a caer. Tengo que meter el semanal y el mensual. Joder, ¿cuántas skins tiene Meliodas que me las compro, coño? ¿Qué está pasando? Es feo pedir, pero me haceo robar. Correcto. O sea, dejando de lado el meme, yo tiraría lo que tengas aquí. Pero es que en el peor de los casos me quedo a cero y me como una mierda, Curve. Ya, pero en el mejor de los casos tiras 300 como yo en el pasado y mira. Y fiesta. Es que no se sabe aquí. El juego. A ver, que nuestro amigo isleño quiere entrar. Sabes que esto no puede quedar así. ¡Ya empieza! ¡Ya empieza! Ya empiezo. Marc, 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 no, Marc, Marc, no. Me comí una estampada, hermano. Marc, 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 déjame por lo menos hacer como que... Te conoce de menos de un año. Mira todo lo que he hecho por ti. Sí, lo sé. Y dice, tío, voy a tirar con Kaze porque es mi amigo, le quiero y tal, y tú vas y le haces esto. Yo creo que mínimo, mínimo, Kaze se suscribe. Ojo, un sub. Do it, Kaze, do it. Mirad lo que quieres hacer. Muchas gracias, Bryce, por ese pedazo de 0, bro. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. El menú amenaza le he pegado, eh. Hashtag multi por faca. Vamos a ver. Marc. Bro. Marc. ¿Qué? Déjame... Cuando pones ese tono de voz es porque sabes que yo tengo razón. Sí, a ver, sin razón tienes. Son factores. Son factores. O sea, yo hablo canario español y no sé el idioma que se llama factores. Y ahora mismo estoy hablando factores. Así que, comparte mi pantalla, tira un multi y ya te pasa el culo. Luego, luego, luego. No, 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 que tengo clase, que no voy a poder verlo. Venga, comparte, tírate el multi y vamos a por culo. ¿Tú sabes que si me sale le voy a hacer mucho más daño? ¿Tú eres consciente de eso? Tira, tira. Sí, sí, hazlo, hazlo. Sí, hazlo. Es que le vas a salir campeón. Tú, te lo vuelvo a andar, pero no entiendo. ¡Hostia! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! De nada, de nada. Pero estoy viendo. Pero estoy viendo. ¡Ojo! Pacarín, lo siento mucho, de verdad O sea, lo siento muchísimo, te lo prometo O sea, no te haces la idea De lo que lo siento ahora mismo O sea, te lo prometo Te lo prometo muy fuerte No lo voy a esquipear, no lo voy a esquipear Es un multi Pacarín, no mire, por favor Si te sale, tiras otro No, no, obviamente no ¿Para qué? Si te sale, llega a 3 No, ¿para qué? No, no No, no empecemos Que hace mucho que no le meto hasta este juego Basta Ah, que este mes Estás comiendo caliente Bueno Ahora viene su hermanito Mellion, 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 Mellion Qué puto gilipollas Quédate Mellion, es momento de que el destino se venga por los Mellion que se ganas a Pacarín Míra ese Mellion La peor carta que pasa que te salga Qué puta mierda, tío Qué puta mierda I got you, hermano Se han equilibrado los chakras ¿Te acuerdas en los sumos que hicimos con Rasen? ¿Sabes qué? Siento algo en la siguiente 30 No ¿Lo noto? No lo notas Hostia, me Fuera coña No estoy de coña Estoy notando ¿Lo has hecho? Hashtag detente que haces Ya mete que haces A ver, ya estás a altura Tira 300 No, Mark Ya Se acabó ¿Qué pasa? Buah, la ramita, ojo Ya Eso no puede quedar así Tira las 300, hermano No, no, no Al otro lado la derecha Pero, ¿sabes qué? Pero, ¿quieres tirar más? El chat quieres que tire En verdad sí que quiere, ¿eh? En plan es poner un tweet de sil Me caliento Ah, tío Mira, me he pasado uno Meliodas 4x6 0 Ludociel F La otra, va A timidilla Venga, vale Ah Es que, Mark No me has dejado ni que llegue ni a 5 subs Ni a 5 Es que, ¿tú crees que...? Tú crees... Vamos a ver No, es que es año 100... A ver Venga, vale Dos subs más y tiras todos Dale ya casi Y lo de los 15 a chuparla, ¿eh? Es que se calienta solo ¿Cómo que ni hace falta? Si no me vas a dejar hasta que lo haga No, no, es que si no he dicho nada Tú eres libre, hace lo que quieras Ya, sí Con los cojones Claro Joder, macho Joder, macho Joder, macho Casi antes de tirar Sí, a veces tampoco hemos puesto mucha resistencia, ¿eh? Calentarán ¿Pero tú crees que puedo poner resistencia? ¿Para qué? No sirve de nada Ni lo he intentado No sirve ¿Habría servido de algo? Hostia ¿Quién sabe, hermano? Si me sale, paro, ¿eh? Está empapando por gusto Tirado a un multi Multi Para ganar Ya estoy ya Ya se calentó Efectivamente ¿Ustedes creen que yo iría a entrar en psicología, hermano? Y dejar una ingeniería Los canarios tenéis algo que no... Hay un botón que pone salir de la llamada Que haces y me pareces tonto No, no Si salgo la llamada, peor Es tema de educación Porque has llamado tú, ¿eh? Vosotros no sabéis al nivel de manipulación que llega este hombre Vosotros es que no lo tenéis día a día Yo estaba muy bien a la clase Lo tenía que ver Y de repente me llamaban por Discord Y digo, ¿y esto? Que no, ¿eh? Que hoy no No sois conscientes del nivel de manipulación No lo sois Que soy aquí Sí Cualquier cosa que digas que fueses a decir Sí Lo eres El mejor, sí El mejor El mejor Pero el chat Más uno Si está ahí A favor mío En contra Más uno Más uno Cualquier cosa No voy a juzgar Más uno Más dos En contra Siento que a Pacarín le debo esto Pero Mark me está haciendo daño Porque 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 me está haciendo daño O sea, pero se está estirando del tirón, ¿eh? ¿Y qué quieres que haga? Me 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 ¡Me espero! Hazte un poco el difícil, tío No ¿Pero para qué? ¿De qué sirve? Ahí estamos El chat Sinceramente Todos sabíamos que iba a tirar Y Para compensar la estampada que tendré yo ¿Qué vas a tirar? O esto es en plan preventivo también Esto Esto es preventivo Sí, ya Dejémoslo ahí Dejémoslo en que es preventivo Se van a apagar los cascos Es que También te faltaría el terreno a tirar aquí Sí, a ver Claro, por supuesto Sí O había un más dos en el chat Mark bloquea Había un cerdo Había un cerdo Había un cerdito Por favor Y skip en rojo Ojo, ¿eh? Es Meliodas, ¿eh? Por favor Sí Es Meliodas, es Meliodas Cien porción Si al final no vas a tener que agradecer No tengo porción ¡Me cago en mi puta madre! Vaya O a lo mejor es Fraud Vas a tener que decir Muchas gracias, señor Marco ¿Se viene? ¿Se viene? Me cago en monspir No, no Se ve Que soy una avioneta Mira como vuelo ¡Ay, te he mirado! Es que el puto monspir de los cojones Míralo Míralo como se acerca Puto monspir de los cojones Me saqué al rojo 6 de 6 Ahora este Le voy a meter pasta, tío No quería meterle pasta No, no tienes por qué meterle pasta No, cace No lo hagas Siente lo que es ser un free-to-play Que es tirarle 300 No, es que no Es que un free-to-play no debe tirar 300 Free-to-play no compra el haupas ¿Te compras el haupas? No, no me he comprado nada Estoy limpio desde King Alitas Estás tardando Estás tardando Y los tres singles Ese goloso ya tiraste Ah, los tres singles sí Pero los tres singles los he tirado ¿Qué pasa con eso? ¿Pero por qué los tiraste? Gemita Porque digo Voy a ver por goloso Aquí no hay nada Este está vacío Eso Si de nada, me toca comprar Hawk Pass, semana mensual Y los tickets A ver, ¿tú piensas que a alguien Si no realmente le pasa en estos meses? Es que gastaré en algo, tío Aparte, tú dices que te gusta Yo esto lo hago por ti Porque yo sé que a ti Tenemos mérito Tú lo que eres es un sinvergüenza Es más por ti que por mí Llevas mucho tiempo Que dices que quieres jugar esta carta Saca el cavernier y Para que vas a sacar el delicio No tienes más envergüenza Lo hago por ti, hermano Te quiero, tío Mete pasta y empieza otra vez Con Free-to-play Ojo, eh Ojo, ojo La última Como las cheat meal ¿Sabes? Una cheat meal de 200 pavos Pero pues un sin pavito Suave Un belion, lo veo Mira, Jesus Como salga belion Ahora sí que te baneo, eh Hay muchos SS Y es el primero Es el primero, eh Es el It's the first one Mira Míralo Mira Adiós, Jesus Puto subnormal Puto subnormal Castigado Puto subnormal Castigado a la parte de atrás De Latinoamérica Puto subnormal Es que puto subnormal Jesus De mierda Menudo predict, eh Ni faker En el asegurado, bro Te va a salir el Ate Y así saca más puntos En el Gilgob Claro, tío Y vas a volver a ser Un competitive player Y superas a Pacarín En puntos La rata Mira, un single No Sigue, sigue No, está Sigue, no puede parar El tráter está aquí La parte de aquí ya es Bajo tu consejo Esto ya es por vicio Ya Que claro Hey, los Lo siento Oye, te la vas a hacer Iba a decir Te la vas a hacer rainbow, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Glocks 300 blocks Ya cayó en el vicio El cerdo sale El cerdo sale Para flexear Pero no hace nada Pero ¿Qué haces? Si el banner es de locos, tío Todo es bueno ¿Por qué soy tan hipócrita? Es que no lo entiendo O sea ¿Cómo Cómo soy tan hipócrita, tío? A ver Está rodeado de mala gente La rodeación No tienes más, ¿no? Ahora ya no De momento Bueno, pibes Te dejo que tienes el resto Bajo tu tal Suerte, Curve Y se va Viene Lía la querida Y se va Bueno, trabajo hecho Eh, no puedo Tengo fútbol Nacho luego Muchas gracias De verdad Por todas las aportaciones De verdad que os lo agradezco muchísimo 100 pavos me he gastado Curve ¿Y qué de cuál es eso? 100 pavos me he gastado Curve ¿Y eso cuánto? ¿Eso son 300? ¿Son 10 multis, no? 100 pavos me he gastado Curve Eh, a ver Tiene que salir Por estadística 100 pavos No, por estadística No, por estadística No sale No, por matemáticas ¿No? Llegamos a los 900 No hemos llegado ahora No, te vas a quedar en Si lo tiras todo Son 780 No lo sé Nunca dije que no le metería nunca más Dije que no le quería meter Pero como siempre Soy un puto hipócrita Y le meto pasta Por culpa del puto isleño Los cojones Puto mar Que siempre me la lía Coño Siempre me la lía Vale, SSR Y teníamos cerdo Mark MVP Es que lo peor Es que me va a salir a la primera Y habré comprado Todos los tickets Para absolutamente nada Y me voy a cagar En mi puta madre Estaría gracioso Pero bueno Ya tienes para Merlin Vale, no Vaya Esta no Free to play Free to play Friendly to pay No le eches la culpa al isleño ¿Cómo que no? Me ha hecho quedarme a cero El desgraciado Me ha hecho quedarme a cero El cerdo a la mierda Estoy twist O sea, curve Estoy muy twist Pacarín Esto va por ti, bro Esto va por ti, bro Joder, con las ramitas Pasa por vasco madrileño No se puede estar a todo O estás a un bando O estás en el otro Esquipea uno Si los estoy esquipeando todos Y no sale nada Mira, otra gama de mierda Las animaciones chinchun, eh Que seas débil No es culpa de Marcos Pabila No, si Si soy fácilmente manipulable Si ya lo ves Ya cállense No sean haters ¿Sabes? Pero que haters Si estamos de buen rollo Claro, por supuesto Dios Vas a poder farmear mucho oro Con estas pociones ¿Lost Rain? No ¡Ojo, ojo! ¿Cómo has cambiado el Blazing? ¿En el Blazing? Joder, el Blazing ¿Cuánto le metiste en el Blazing? En total No lo sé, la verdad No te sabría decir Yo creo que A lo mejor le metí 50 euros Yo le metí bastante Pero muchísimo menos Que al Nanatsu Que las ofertas eran O sea, no había ofertas No, es que no había ofertas La única oferta Solo hubo una oferta buena En tal Que fue 10 euros un multi 10 euros un multi Esa cayó La única oferta buena que hubo Joder, cuántos SRs, tíos Es que no Así es imposible Ojo, fake out, eh El emote El emote de Vegeta ¡Ahí va! ¡Ojo, el enano! Ahora ya lo tienes 100 euros bien invertido A ver No sabría decirte Hasta qué punto son bien invertidos Es un enano, eh Pero hoy agradecido Agradecido Por lo menos Por lo menos él salía No es algo macho De verdad Y ahora viene otro ¿No? ¡Ojo! Joder, vaya multi Yo quiero una de estas, eh Como las otras 30 No, pero esta me sirve Ya son multi Ok Ok A la primera Sí, ¿verdad? A la primera Por favor, dime que puedo parar Rápido De nada ¿Lo vas a parar? No, a ver Si sale a las 600 Por supuesto que paro Con los tickets Los tienes que acargar La misma tarde dice Que quiere comer sano Y se está pidiendo Un kebab del Tony Y patata boloñesa Voy a empezar La dieta hoy Ojo, ya reconeció Tu tarjeta al juego Pero curve Está directo Para la gente Para amenizar Esta salida de Meliodas Por favor Por taco Me cago en tu puta madre Tío Y así es niños Como se termina Aficionando a las apuestas Aficionando, ¿no? Tú estás metidísimo ya Gracias Marco Por favor, que salga Por favor Por favor Quiero parar Por favor Ojo O sea, pues no está funcionando La sonrisa de Vegetta No entiendo Que no está funcionando El puto son No, no, no Joder Tenía O sea, 100 de 100 De efectividad En 100 x 15 cosinas sub Pensabas tirar 300 diamantes Nos conocemos Y nos conocemos Me vendo barato Yo pensaba que era carísimo 300 diamantes por eso La verdad Yo pensaba que era carísimo Sonrisa de Vegetta Soy yo Puto mar A ver, el poder del Betis Yo no soy Poseedor del poder del Betis Por el momento Ha sido quitar Yo no digo nada Pero ha sido quitar El escudo del Betis Y ha ido la cosa mejor La verdad Quita sus subs Que das pena Oye No digas eso Que me haces daño Es cierto, vale Pero me haces daño Ya lo quito Joder Que puto gilipollas Te voy a banear 10 minutitos Me caes mal Hostia, he baneado otro sin querer Lo siento, Rafael No, Rafael Lo siento, Rafael Salinas Rafa, ¿dónde te sentaste? Lo siento, Rafael Vale, Rafa, bien hecho Lo siento El dedo suelto hoy, eh Es que me están Me están haciendo daño Joder, es que me hacen daño Curve, estoy pasándolo mal Joder, yo no he hecho nada Sabes que esto no puede quedar así Sonrisa de Vegetta Es que es escuchar esa frase Y me vienen recuerdos de Vietnam Recuerdo te tirar un puñetero full step Al banner de mierda De Elizabeth Azul Me cago en la puta, tío Lo bueno es el vídeo del día de antes No, 31 y fuera, eh 31 y fuera Está clarísimo 31 y fuera No, vale la pena Es que son 30 diamantes O sea, 31 diamantes Son 11 personajes Es que merece la pena Es que está de puta madre No, que ahora tienes hasta la suelada Esto no puede quedar así Así Con la Elizabeth Azul Con la... ¡Aaaaaaah! ¡Sí! ¡Jole! El poder de la sonrisa A la vida hay que encararla con una sonrisa, gente Ya estaría Joder, macho ¿Era el último ticket? ¿Era el último ticket? Ah, de locos De putos locos ¡Era el último ticket! 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 Acaba, ¿no? ¿Qué se dice ahora del isleño? Que le quiero Y que lo siento mucho Pa' cariño ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Como un hombre ¡Jole! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal! 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 Lo siento mucho De verdad Lo siento muchísimo Me he pasado Lo reconozco Me he pasado muy fuerte Lo siento mucho Pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas poner Y te apaga Ya le tiraste Bueno, ¿para qué cuando tira? A ver Los putos pies de gato Pa' cariño Lo siento mucho Pa' cariño Lo siento mucho De verdad Joder, es que me sabe súper mal Te lo prometo, ¿eh? Yo es que pa' cariño Mato Y me sabe muy mal Lo que ha pasado hoy El poder del dinero Sí que es verdad Sí Puto sistema Joder, que bien sienta Gastarse dinero Y que te salga bien Sí, joder Mierda, he vuelto a caer Tengo que meter el semanal Y el mensual Joder ¿Cuántas skins tiene Meliodas? Que me las compro No, 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 no No, no, no No, no No, no